Saludos señoras y señores y amigos del surf. El relato que vamos a ofrecerle solo tiene que ver en parte con el veraniego surf. En realidad está relacionado con muchos deportes populares, la bebida, la venganza, el secuestro y el homicidio. La primera vez que me sentí atraído por el surfing fue cuando me dijeron que tal vez era el único deporte en el que no hay que competir y donde los participantes no tienen que lanzar ni recoger pelotas, ni correr ni saltar. Es una forma perfecta de relajarse aún a riesgo de quedarse dormido. Modestia aparte se me da muy bien y estoy deseando ver cómo funciona en el agua. Verán, aún estamos buscando una ola que sea lo bastante grande para sostenerme y aún así puede que no lo haga porque si aparece la niebla es traicionera. El da niebla. Y ahora las noticias. La policía sigue investigando el brutal asesinato de una joven ocurrido anoche en el número 328 de Kulen Road. Es el tercer asesinato de estas características en los últimos meses. Según la versión de la policía, los tres crímenes están relacionados y se llevaron a cabo amparándose en la niebla, que es lo que en parte meteorológico anuncia para esta noche. Habrá nieblas muy densas que seguramente se mantendrán durante toda la noche. En una hora les ofreceremos otro boletín de noticias rocales. Ahora vamos a disfrutar del aspecto más suave del chas. ¿Están? ¿Dónde estás? ¿Todavía sigues en San Francisco? Sí, comprendo que ese negocio es muy importante. Por supuesto que no puedes abandonarlo ahora. Pues resulta un poco siniestro con la niebla, pero ya sabes cómo trabaja mi imaginación. Sí, tranquilo. Yo también te quiero. Te echo de menos. Sí, hasta pronto. ¿Quién es? Abra un momento, por favor. Tengo problemas con el coche. Perdón, señora. Siento mucho molestarla. ¿Qué le pasa? Me he quedado sin gasolina. Verá, hay una gasolinera a unos dos kilómetros hacia el norte. ¿Podría entrar y usar su teléfono para ver si pueden enviar a alguien? Lo siento, eso no es posible. ¡Espere, espere! Yo sé que es un fastidio para usted, pero mi novia está en el coche. No le abriré la puerta, así que por favor, márchese. No quiero dejar sola a mi novia, si usted pudiera... ¿Quién es? El agente Gary, señora Wilson. Espere un momento. Comprendo que es muy tarde, señora Wilson, pero es importante. ¿Había visto antes a este hombre, señora? Sí, esta tarde, sobre... las siete. ¿Está segura de la hora? Sí, mi marido me llamó un momento antes. ¿Lo ve? Le había dicho la verdad. ¿Qué le dijo a usted que quería? Usar el teléfono. Se había quedado sin gasolina. ¿Ah? ¿Solo eso? Puede soltarme ya. Quisiera ir al hospital. Nosotros la llevaremos. ¿Qué ha pasado? Al parecer, su novia no estaba cuando volvió al coche. La hemos encontrado en la playa, a dos kilómetros, inconsciente. Dios mío. ¿Sabe si su marido llegará pronto, señora Wilson? Sí, yo no creo que tarde. Cierra bien la casa. Perdone las molestias. Buenas noches. Adiós. Oiga, soy la señora Wilson. Me intereso por la señorita Terán. Ya. ¿Pero ya recuperó la consciencia? ¿Le importaría llamarme cuando sepa cualquier cosa? Sí, estaré en el número que le di. Gracias. Gracias. La policía estuvo aquí. No he podido pegar ojo en toda la noche. Ya lo sé. A mí me pasó igual. Voy a vestirme. Prepararé café. ¿Y están? En San Francisco. Me siento culpable de lo que le pasó a esa chica. ¿En serio? Podía haber esperado a salvo en mi casa. Lo que hice fue algo horrible a salvo. Tú no sabías lo que iba a pasar. ¿Hiciste lo más sensato en ese momento? Claro. A ti te resulta muy fácil ser objetivo. Le he contado a la policía de que iba el programa que dieron en la tele desde las siete a las ocho. Pero es una coartada pésima. Yo escribí ese maldito guión. No, es una coartada perfecta. Ningún escritor se alejaría de la tele en ese momento. Soy una excepción. Ver lo que hace el realizador con tu guión es una forma de masoquismo que yo no practico. ¿Practicas alguna forma de masoquismo? Pues... Pasión no correspondida. Especialmente cuando se trata de mujeres casadas. ¡Eh, Karen! Ah, hola, Rick. Hola. Ed, Tom. Un segundo. Me largo. No aguanto a estos comencitos. Hasta luego. Adiós. ¡Eh! Sabemos lo de la otra noche. ¿Estás bien? Sí, más o menos. Puede que fuésemos los últimos en ver a esa chica. ¿Qué? Antes de que empezase la niebla, los vimos juntos en el muelle. ¿Hablasteis con la policía? Sí, pero por lo visto Sánchez está en libertad. Vente con nosotros. Sí, te animará. No, gracias. Otro día. Hasta la vista. Hasta la vista, Karen. Perdone. Diga, estoy interesada por una joven que ingresaron anoche. Se llama Teran. Marta Teran. ¿Ya ha preguntado en ingresos? Sí, pero allí me han dicho lo de siempre. Que no hay cambios, que la paciente evoluciona como cabía esperar. ¿Qué es? Necesito saber más detalles. Eso es cuanto podemos decirle. ¿Es usted un familiar? Verá. Tan solo quiero saber si se está haciendo todo lo posible por ella. Si hay algún tipo de gastos que... Sigue en coma y su evolución no es esperanzadora. Lo siento. Perdón, debo irme. Doctora Cameron, acuda a la puerta 6. Gracias. El dinero viene bien cuando se quiere comprar algo. ¿Qué quiere comprar usted? Si hay algo que yo pueda hacer. Demasiado tarde. Ahora ya es tarde. Anoche la hubiera ayudado. Hoy no sirve ni todo el dinero del mundo. No puede imaginar cómo me siento yo. Palabras. Solo palabras. De nada sirven ahora las palabras. Anoche, si un perro perdido hubiese arañado su puerta, temeroso, helado, gimoteando al entrar. ¿Qué habría hecho? Eso no es lo mismo. Le habría dejado entrar. Cuarde su dinero, señora. Pero le aseguro algo. Tendrá oportunidad de pagar. Y me complacerá cobrar. Tendrá oportunidad de pagar. Lo siento, señor Sánchez. Hicimos cuanto pudimos. Tendrá oportunidad de pagar. No, no. No, no. No, no. Simon. Deja eso antes de que se dispare. ¿Cómo has entrado? Por la cocina. Vi luz y pensé que estabas allí. ¿Estaba cerrada? No, la he cerrado yo. Casi me muero del susto. Reconforta. ¿Te sirvo? No, gracias. ¿Están tardará en venir? Le espero en cualquier momento. Vamos, Karen. Los aviones no pueden despegar. Lo ha dicho la radio. Sé hospitalaria. Esta noche no invita a quedarse solo. A mí no me importa estar sola. No, claro. Todas las noches te paseas por la casa con un revólver. De acuerdo. Estoy un poco nerviosa. Eso es todo. No puedo quitarme de la cabeza lo que pasó la otra noche. Lo mejor que puedes hacer es hablar de ello. Eso te ayudará. ¿Seguro que no bebes? Ginger ale, por favor. Muy bien. Toma. Gracias. Se siente una fascinación morbosa por los crímenes violentos. Casi nadie, ni los más civilizados, están por encima de hechos como el que ocurrió anoche. Eso es un disparate. No me interpretes mal. No hablo de la conciencia del pensamiento. Conscientemente reaccionamos con lógica ante el crimen. Horror, una gran repulsión, etc. Pero el subconsciente, eso ya es otra cosa. ¿Y cómo puede probarse eso? Es muy fácil. Si tenemos en cuenta algunos de los impulsos básicos que provocaron los hechos. Simon, tú no sabes exactamente cuáles fueron. Sí que lo sé. Hay muy pocos hombres en este mundo que no lo sepan, si son sinceros. Preferiría que hablásemos de otra cosa. Aguanta un poco más, Karen. ¿Tengo elección? Elección. La palabra clave. ¿Cuántas cosas hacemos no porque queramos, sino porque no tenemos elección? Porque el marido, la madre, el padre, la iglesia, la policía nos dicen lo que debemos hacer. ¿Y no es porque queramos hacerlas sin más? Si te refieres a que estamos condicionados para hacerlas, sí. Pero eso no me contradice. Estamos condicionados a no matar, a no ser que haya una guerra. Entonces la máquina cambia de engranaje y nos condiciona para matar. ¿Sabes por qué ocurre esto con tanta simplicidad? ¿Te lo digo? ¿Podría negarme? Eso ocurre porque en lo más profundo de cada uno hay un asesino o algo más diabólico. El hombre que estaba ahí fuera en la niebla era víctima de una frustración, con violencia. Todos nos sentimos frustrados a diario de algún modo y nos identificamos inconscientemente con él. Cuanto mayor es el objetivo, mayor es el impulso. El mío es más modesto, más alcanzable. ¿Quieres que siga? Vete a casa, Simon. Mañana seguiremos hablando. Estoy cansado de hablar. ¡Simon! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Tranquila, Karen, somos nosotros. Rick. ¿Qué pasa? Simon. ¡Simon me ha atacado! ¿Te ha herido? Tranquila. Intentó violarme. Avisaremos al sheriff. No, será más rápido llamar desde la casa. ¡No! ¡Aún está bien! ¡Cálmate! Nosotros somos tres. ¿Qué decís? Podría ser el asesino. Tom, mira en el sótano. Yo entraré aquí. Tom, mira en el sótano. 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 Eh, Tom ¿Qué? Nada Quizá arriba Rick, no debéis hacerle daño Tranquila, Karen Tranquila Tranquila Se ha ido Llamaré a la policía ¿Cómo estás, Karen? Con vosotros aquí, mejor Bien Con el agente Gary, por favor Deberían escribir un libro sobre qué hacer hasta que llegue la poli Cállate, tío Oye, Gary, soy Rick Llamo desde Wilson Place en el malecón ¿Podéis venir aquí y de paso echar un vistazo a la casa de Simon Carter? Carter estuvo aquí y le hizo pasar un mal rato a la señora Wilson Quizá sea el asesino que buscáis Sí, ella está bien Claro, no nos moveremos Bien No tardéis ¿Qué hacéis? Me molesta la luz Daña mis delicados ojos Lo de anoche fue demasiado Sí, primero la gasolina Y luego... Ed se refiere a la gasolina Que sacamos del coche de Sánchez ¿Qué? Le vaciamos el depósito cuando todavía estaba en el muelle con su novia Así no podía llegar muy lejos Y así fue De hecho Solo consiguió llegar hasta aquí Ya me he cansado de esperar No se atreváis Soltadla No, por favor, no Quieto, disparo No se mueva Vi cómo atacó a la señora Wilson Manténgase lejos de ella Llame a la policía Espere Señor Sánchez Vine para hacerle daño Pero habría sido injusto Perdóneme Entre Por favor Por favor El surf Acabo de descubrir Por qué se ven por ahí Tantas tablas de estas En la playa En las carreteras En las vacas de los coches Etcétera El por qué es que resultan muy prácticas Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!